Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy, vamos a revisar el CECOTEC Robot Aspirador y Friegasuelos Conga Eternal Pet Vital, un producto que está haciendo ruido en el mercado de la limpieza del hogar. Este pequeño gigante es un robot aspirador 4 en 1 con navegación inteligente gracias a su tecnología láser. Cuenta con un cepillo multifunción y un depósito mixto para asegurar una limpieza completa. Con su tecnología Total Surface, optimiza al máximo la batería y tiene un rendimiento extraordinario. Pero eso no es todo. También cuenta con un sistema Force CLEAN con una potente turbina que maximiza la gran potencia de succión de hasta 3.000 pa. ¿Te preocupa la programación? Este producto te permite programar la limpieza 24 horas al día durante los 7 días de la semana a través de su app y también podrás conectar el robot al asistente virtual de control de voz Alexa. Tenemos testimonios de usuarios como Patricia Contreiras y otro cliente Amazon, quienes valoran con 4 estrellas al producto. Patricia resalta la gran capacidad de aspiración y su buen rendimiento en la limpieza del map, a pesar de algunos problemas con la aplicación y la falta de algunos accesorios. El cliente Amazon, por otro lado, destaca la tecnología láser, la capacidad de programación y la excelente potencia de succión, pese a algunos problemas técnicos que fueron resueltos gracias a la atención al cliente de Amazon. Para concluir, el CECOTEC Robot Aspirador y Friegasuelos Conga Eternal Pet Vital es un excelente producto que te ayudará a mantener tu hogar limpio y fresco. Sin embargo, es importante tener en cuenta las experiencias de otros usuarios para que puedas tomar la mejor decisión de compra. ¿Interesado en este increíble producto? Puedes encontrar el enlace de Amazon en la descripción del vídeo para comprarlo. Gracias por ver el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.